Como reflexión, diría, para recoger lo que he dicho hasta ahora, es sí, lo que ocurrió con la casa Baxter y con estas vacunas contaminadas, que está demostrado que fue así y que estaban contaminadas, no sabemos por qué y cómo se contaminaron, pero que estaban contaminadas, sí lo sabemos objetivamente. Si no se hubiera descubierto casualmente esta contaminación, y esto recordemos fue en febrero de 2009, hoy tendríamos la pandemia, esta espantosa, que nos están anunciando sin base real. Esta pandemia de ellas se está hablando sin base real y objetiva. Si en febrero esto no se hubiera descubierto casualmente por este investigador o técnico del laboratorio checo que hizo esta prueba que no tenía obligación de hacer, hoy tendríamos esta pandemia que se está anunciando. Entonces, sabiendo esto y sabiendo lo que hemos comentado de cómo está la legislación de la OMS y de las irregularidades, por ejemplo, cómo es que esto que ocurrió en febrero, cómo es que la prensa internacional no ha hablado de ello, cómo es que los políticos no han hablado de ello, esto no ha tenido eco ni político ni mediático. Esto debemos preguntarnos, ¿no? Cómo es así. Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que la pandemia hubiera existido si esto no se hubiera casualmente descubierto, creo que es muy importante afirmar que el peligro real de que estas vacunas que van a llegar ahora dentro de nada estén contaminadas, puedan estar contaminadas y que pueda aplicarse una legislación coercitiva a la hora de, sabiendo o teniendo en cuenta que es posible que estén contaminadas, a pesar de ello, se pueda aplicar una legislación coercitiva que haga que realmente toda la población se le obligue o esté obligada por ley a tomar esta vacuna, yo creo que esto es un riesgo que no se puede minimizar y que no se debe minimizar en ningún caso, pánico, porque el pánico no ayuda para nada, al contrario, pero una cosa es no promover ni tener ni expresar pánico y otra es, bueno, pues dejar de pasar o de compartir una información o una reflexión, ahora en este caso, que puede ser importante porque estamos aún a tiempo de reaccionar y por eso creo que esta iniciativa es muy importante. Por tanto, no minimizar, esto es solamente un riesgo y por tanto yo no puedo decir seguro ni que las vacunas vayan a estar contaminadas, yo no lo sé, ni las he hecho, ni las he analizado porque, entre otras cosas, no va a ser tan fácil de poder llegar a esta vacuna para analizarla de forma independiente. Si es posible, pues ya intentaremos hacerlo o ayudar a que se haga, pero esto yo no sé de nada lo haya podido hacer. ¿Qué pasa en caso que ahora empiece a morir más gente o que, bueno, esto que se ha anunciado, no que va a venir una segunda ola, va a haber una mutación? Esto también es importante, muy importante saber que hace 70 años que el virus de la gripe A no munca. Entonces, ¿cómo es que se está anunciando una mutación este año si este virus no se conoce? Que haya mutado en este periodo corto de tiempo durante, pues todos estos, en un periodo de 70 años. Es decir, lo que no ha habido en 70 años es una gripe que venga con dos olas, con el virus diferente. Entonces, esto vuelve a ser una irregularidad. Pero, pongamos el caso que ahora empiece a morir mucha gente a causa de la gripe, con síntomas compatibles de gripe, entonces, aún será más importante resistir esta vacunación y esto por dos motivos. Primero, porque si este virus empieza a dar una mortalidad aumentada, es que no es el mismo. Es decir, habrá mutado, aunque esto sea algo que no concuerda con los datos que tenemos hasta ahora. Si ha mutado, la vacuna ya no sirve. La vacuna que se está fabricando ahora, porque esta es la excusa de fabricar cada año una vacuna de la gripe distinta, es que como hay mutaciones, se tiene que hacer una vacuna adaptada a la mutación. Por tanto, si empieza, si no muere una proporción importante de la población, no vacunarse porque, como digo, el riesgo es superior y el riesgo puede ser muy alto, superior al beneficio. Si empieza a haber mortalidad alta por esta gripe o por síntomas compatibles, entonces, esta sorpresa solamente se podría deber a dos causas. La primera, que el virus ha mutado, con lo cual la gripe ya no sirve, o segunda, que es otro virus, o otros virus, con lo cual la vacuna tampoco sirve e incluso podría ser la misma vacuna el vector de transmisión de estos nuevos virus, por lo que ocurrió con la casa Baxter en febrero. Por tanto, la reflexión yo la dejo hasta aquí. Y ahora ya acabo con una propuesta. Y la propuesta es muy clara. Por una parte, es mantener la calma, que esto es fundamental, mantener la calma, tomar las precauciones habituales para no contagiarse, las de sentido común, y no vacunarse. No vacunarse este año porque existen todas estas circunstancias. Esta es mi recomendación, pero además es la recomendación de muchas personas, pues, de SEN, que decimos en catalán, de sentido común. Muchas personas están ya hablando en este sentido, muchos médicos, hay una asociación entera, muchos colegios de enfermeras, etc. Esta es la primera parte. Pero luego viene la segunda parte, que es la que quizás no hemos oído tanto en nuestro entorno. Y es, bueno, pues que yo desde ahora, esta plataforma, como he dicho, desde la escrita, y ahora os diré dónde creo que voy a colgar, lo puedo decir ahora, porque yo he empezado esta semana pasada en Cataluña una iniciativa que se llama cataluñareligio.cat, y esto es una página web que aún no sale en las fotos porque está muy reciente, pero ahí me han pedido que, bueno, colabore un poco, y por tanto ahí voy a colgar esta semana el link, el enlace, al documento del cual estoy hablando. Este documento os lo voy a dar también, y por tanto yo creo que será accesible, pues aparte de esta gente. Yo hago un llamamiento desde este documento y ahora desde esta plataforma también visual, un llamamiento a activar con carácter urgente todos los recursos de ciudadanía civil y recursos legales para evitar dos cosas en nuestro país. La primera, que esta vacuna se pueda obligar a nadie en este país a recibir una vacuna que no desea recibir. Y la segunda, que aquellos que libremente desean recibir la vacuna, se les prive, es decir, para evitar que a nadie que libremente quiera recibir la vacuna, se le prive de su derecho a pedir responsabilidades o a ser compensado económicamente en caso de que la vacuna le cause enfermedad grave o la muerte. Primero, quizá una nota personal que sería, bueno, pues que esta parte de expertos, cada vez más el mundo parece que se mueve alrededor de expertos y que una persona que no sea médico, que no sea doctora en salud pública o que no tenga unas credenciales o se considere a sí misma, pues con la información suficiente para evaluar críticamente esa masa de información que nos llega de todas partes, pues parece que sea difícil, ¿no? A no ser que sea un periodismo de investigación o personas que ya están desde hace años pues capacitándose para hacer esto. ¿Qué ocurre con las personas que realmente son profesionales de la salud? Bueno, pues que tienen, a diferencia de mi caso, que en este sentido es distinto, pues tienen, les depende su trabajo de un poco ir de acuerdo con lo que la profesión en conjunto, pues esté diciendo, no separarse mucho, cuesta mucho. Yo si estuviera ejerciendo medicina en el hospital, como he estado unos cuantos años, no sé si estaría aquí ahora hablando. Yo sé que los conocimientos y la formación la tengo, pero que mi trabajo, mi vida de cada día y mi entorno no depende, pues de esto, de que la comunidad médica mía, de Barcelona o de mi país, pues me consideren esto que lo que digo es correcto, que no es correcto. Es decir, no tengo que tener este miedo directo y esto lo digo solamente para indicar que puede ser un factor que haga que haya profesionales de la salud que estén pensando lo mismo que yo he dicho o que se estén haciendo estas preguntas, pero que digan, bueno, pero hasta que no tenga el 100% de seguridad, yo no me arriesgo a lanzar estas preguntas. Aunque, dicho esto, también debo decir que hay muchos profesionales de la salud en nuestro país que no todo lo que yo he dicho, por ejemplo, el aspecto político, quizá no lo han tocado tanto, pero que los datos científicos los manejan a la perfección y los han hecho públicos, incluso con más datos de los que yo he dado. Y en este sentido esto es muy importante saber que no es excepcional en este sentido.